Bueno, esta noche invitamos a las chicas del barrio y a las chicas de tiro como para hacer un cierre del año de San Justino, jugar unos amistosos, unos partiditos, compartir unas cervezas, unas hamburguesas, así que bueno, para darle fin a este año deportivo. ¿Cuál se va a hacer que se hace desde el grupo, desde el punto de vista personal? Bueno, la verdad que yo hago un balance positivo porque es de la liga, o sea, siempre estuvimos en la zona A, o sea, terminamos segunda en la fase regular, tuvimos una buena instancia de playoff, no se dio por ahí el objetivo, pero tanto deportivamente como compañerismo siempre terminamos todas bien, así que bueno, contentas. ¿A qué hora queda recargar filas? Digo, ¿para un año próximo? Sí, la verdad que ahora tenemos este amistoso, a fin de mes tenemos un cuadrangular en tiro y bueno, ya ahí damos finalizado este año. Bueno, me imagino agradecer tanto a la gente que ha acompañado, e invitar a más chicas, digo, que se sumen a la disciplina, que siempre las puertas son abiertas. Sí, como siempre le agradecemos a todos los que nos acompañan, a todos nuestros familiares, amigos, invito a toda la gente que el año que viene se quiera sumar, una nueva liga, competitivo, así que también en las inferiores, siempre las puertas están abiertas, y bueno, esperemos el año que viene.